Hoy por la mañana, transeúntes, vehículos que eran conducidos por sus respectivos choferes de transporte público y privado en el centro de Cuernavaca, pues yo no sé qué habrán sentido, Jorge Espíndola, ¿cómo estás? No sé qué habrán sentido, al ver una camioneta suburban de modelo reciente circulando por la avenida Leiva, Francisco Leiva, ahí a la altura del tribunal. Bueno, pues de entrada, uno de esos vehículos que llaman mucho la atención, de color negro, con vidrios polarizados, pero ¿qué crees? Llevaba en las placas una cubierta, ya cubiertos los números con una especie de cinta negra, ¿para qué hace alguien eso? Pues es evidente, para que no se note, para que no se distinga cuál es la placa de ese vehículo. Así que, dada la situación de seguridad que vivimos en el estado de Morelos y en Cuernavaca, pues la gente tiene suspicacias, se asusta y no sabe qué está viendo ahí. Si algún funcionario prepotente, que entonces sería lo de menos, pero no debe ser de todas maneras, o un delincuente. Bueno, pues ¿a dónde crees que se metió esta camioneta? Al estacionamiento del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Donde se llevaba un evento importante del presidente del tribunal, donde asistió el gobernador del estado e integrantes de su gabinete. Así es, ni más ni menos. O sea, a un acto, yo no sé, y eso es lo que le preguntamos desde hoy en la mañana al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Jorge Gamboa Olea. Le preguntamos, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Quién era ese individuo? ¿A dónde iba? ¿Era funcionario del tribunal, juez o qué era? Si no era funcionario, ni juez, ni nada por el estilo, no era servidor público, ¿a qué iba? Si sí lo era, pues también, entonces, de cualquier manera, ¿eh? ¿Por qué anda circulando de esa manera? En completa impunidad, porque la policía vial tampoco hizo nada, ¿eh? Ni quien lo detuviera. Pero a ver, si un ciudadano, cualquier otro conductor de un vehículo en la capital, hiciera algo así, de inmediato lo agarra la policía de tránsito, ¿no? ¿Dónde estaba la policía vial? ¿Qué hizo la policía vial? Ah, sí, con total impunidad transitada de esa manera, iba y se mete al Tribunal Superior de Justicia. Hasta, mira, hay muchas cosas que se dieron el día de hoy con este asunto del evento, ¿no? Varias cosas que aquí le vamos a comentar que nada más no nos cuadran. Esto de ahí que se ha hecho. ¿Qué era, suburban? Suburban. No, bueno, déjame decirte una cosa, que si yo hubiera visto una raptor, sí me echó a correr. Bueno. Sí me echó a correr, ¿no? Pero el suburban puede ser gente decente, ¿no? Ah, sí, decente, con la cinta, ¿no? Cubierto ahí los números. Mira, esos de la cinta, de antemano, son valores entendidos, las autoridades del gobierno estatal o municipal, ya les pasan las señas, y dicen, ¿sabes qué? Va a pasar una camioneta así asado, con los números de la matrícula, tapados o con cinta. Y entonces ya con eso es la señal más clara que te pueden dar las autoridades para que te dejen pasar las autoridades de tránsito o las policías. Eso está muy mal, ¿no? Eso creo yo. Eso está muy mal, eso es lo que tú deduces. Eso sí es así. Eso es lo que tú deduces. Pero está muy mal, está muy mal. Imagínate nada más la gente que iba atrás pensando, bueno, y a ver a qué hora, estos que vienen ocultando su identidad o el número de las placas, pues pasa algo, ¿no? No sé, se bajen, se cometa algún delito, algún homicidio, un secuestro, un levantón, algo de eso, ¿no? Y acuérdate que dice el dicho, piensa mal y acerta. ¡Gracias!